Vamos con nuestra número uno, vamos a enumerarlas, nuestra imagen del día ¿Viste? Esa cara no te dice nada, no te dice mucho ¿Alguna vez? Voy a hacerte una pregunta Cara de asco Bien, pero voy a seguir con el juego ¿Alguna vez te depositaron por error? Sí ¿Y qué pasó? ¿Qué me van a depositar por error? Bueno, a esta mujer le transfirieron por error un millón de dólares Se negó a devolverlo y terminó presa ¿Escuchaste todo? ¿El desarrollo? Un millón de dólares Se negó a devolverlo, lo usó ¿Ah, lo gastó? Sí, escuchá, se compró un auto deportivo y joyas La acusaron de robo y transmisión ilegal de fondos monetarios Y terminó presa, este hecho ocurrió en Nueva Orleans Y la señorita que estamos viendo se llama Kellen Spadoni Y recibió la suma de un millón de dólares y se negó a devolverlo ¡Espadoni! Devolvélo que no es tuyo ¡Espadoni! ¡Espadoni! No es tuyo Hace poco leí un Twitter Hace poco leí un Twitter De un chico que recibió creo que 30 mil pesos Depositados equivocadamente Y ya es lo que hizo Se comunicó en el banco y le dijo Esto no me corresponde Y los devolvió ¡Qué leal! Tan leal que duele Tiró un tweet que decía Yo soy un boludo o actúe bien Y la respuesta mía fue Ojalá tuviésemos un país de boludos como vos Bien, me gustó Porque de verdad Si todos hiciéramos lo que corresponde No lo que hizo Padoni Padoni Bicha Bicha Bicha, bicha Escuchá La carátula es robo Vos te recibís guita y la usás No, es Porque sos abogado En realidad lo que estás haciendo es hurto Porque no estás ejerciendo violencia Me gusta como que encuentran palabras para cada delito No, pero es hurto Hurto Si vos estás agarrando algo De todas maneras Es como si te dejaron un bolso con plata en tu casa Uy, eso tenemos muchas historias La plata es fungible ¿Eh? La plata es fungible Con lo cual se supone que Digamos, te dejaron algo que se confunde Perdón, que es fungible Que es fungible que se confunde Se puede confundir con tu plata No es una cosa identificable ni registrable La plata es un bien fungible Con lo cual A vos te dejan plata en tu casa Y bien podés decir Esta plata es mía Bien Lo que pasa es que esta chica Se olvida que hay un registro bancario ¡Espadoni! ¡Espadoni! Me gusta, dijo fungible Porque lo estoy haciendo hablar como abogado Así que ya Volvé a hacer conichere, por favor Sí Estoy preparándome porque tengo que ir a tribunales Bien, listo Sí, es un buen entrenamiento Vamos con la número 2 del día Miércoles 14 Seguimos con el juego El peronólogo Seguimos con el juego Eh... Sí, pero ¿a dónde te lleva esta imagen? Y estas son las... Rápido, rápido Esta es una cueva Bien Una cueva con... Yo conocí una cueva así, ¿eh? En España Escucha esto Un estudio Sí Vamos con estos estudios que son los míos Eh... Confirmó que los cavernícolas Alucinaban por la falta de oxígeno Para dibujar En las cuevas La falta de oxígeno Hacía a los hombres de las cavernas Entrar en estados alucinógenos Mientras pintaban las cuevas Revela Un nuevo estudio Hecho en la Universidad de Tel Aviv Israel Pasamelo limpio No entiendo Que alucinaban Es que estaban drogados Sí, pero ¿cómo lo hacían? Se sacaban el oxígeno O sea, hacían que no haya oxígeno Como ese juego sexual ¿Qué juego sexual? El que te sacás el oxígeno ¿Qué estás viendo? No, se murió así el cantante de Inexes Ah, es verdad Es verdad Te da como placer Ahí me ubiqué David Caradine murió de eso Y sería lo mismo Pasa que, bueno Los cavernícolas dibujaban cosas hermosas Bueno, el sexo puede ser hermoso también Es hermoso, sí No sé por qué puede ser En general es hermoso, sí Pero bueno, gracias a la gente de Israel Y de Tel Aviv Que está estudiando estas cosas Y que sabe que la gente se droga Por falta de oxígeno Y ahí dibujaban Mirá, no sé que son vaquitas Reno, no sé ¿Vos qué ves ahí? Que las pelas son de nosotros Perfecto Las vaquitas son ajenas Noticias Me gustan estas cosas, ¿eh? ¿Te gustan esos estudios? Me gustan, me gustan No, sí, me gustan las cuevas Fui a unas cuevas yo Te iba a decir en España Acá tenemos Sí, acá también en el sur Tenemos lindas Pero yo fui a unas cuevas en España No me acuerdo Ahí en la zona de Andalucía No, Altamira no, otras Pero son impresionantes Sí, son muy lindas Las estalactitas, todo eso Las cuevas Viste que queda como petrificado Lo que en un momento fue hielo Claro Y vos ahí quedás como ¡Wow! ¡Loco! ¡Wow! Y bueno Uno siempre tiene la reacción Que decís No, no puedo creer que hayan hecho esto Y bueno La Universidad de Tel Aviv Te lo confirma Estaban drogados Estaban drogados No tenían oxígeno Siguiente imagen ¿Conoces? Noticia número 3 A esta persona Puede ser de un polideportivo Pero la traje acá Porque es increíble Es un tenista Es un tenista ¿Lo ubicás? No Bueno, es argentino Se llama Franco Feit Y ayer lo suspendieron de por vida ¿Por qué? ¿Por qué Franco? ¡De por vida! ¿Por qué Franco? De por vida El oriundo de Río Gallegos Está acusado Escuchá esto Entre los años 2014 y 2018 De arreglo de partidos Y la ATP lo suspendió De por vida No puede formar al tenis ¿Cuánto sale un partido? No, no, no Pero no es para eso Es para pagar las apuestas El negocio Martín, te cuento a vos Que a lo mejor no lo manejás El negocio es No, arreglan partidos Entonces se juega No, no, no No es abogado Soy un simpatizante del tenis Pero igual eso pasa en muchos deportes En el fútbol también se acusa Bueno, pero en Europa Hay muchas apuestas En los deportes Y los tenistas Son los que Más facilidades tienen Para arreglar partidos Porque van para atrás Bueno, ponele Escuchá, había alcanzado El ranking 920 Claro Y juega los torneos Futur O los torneos Challenger Y ahí los arregla 920 de individuales O sea, de singles Y estaba 437 en los dobles Y su última participación No le fue muy bien Porque perdió 6-4 y 6-2 En el Challenge de Monastir Monastir Pero bueno Arreglaba partidos Y no va a poder jugar más al tenis Franco Dedícate a otra cosa Me parece bien, eh Franco, fey ¿Te gusta? Me parece bien Bien Deberían investigar un poco más No sé cómo lo ves vos Sí, también Se arregla partidos Chao Porque a lo mejor Lo estás viendo bien ¿Que arregle partidos? Sí Y si es para tu favor Pero el pibe pierde O sea, irá 920 del ranking Así que muy bien No arreglaba los partidos Ni siquiera era bueno para negociar Bueno Siguiente noticia Por favor Número 4 4, ¿no? Sí Sí, sí, 4 Seguimos con los estudios Un equipo de científicos De la Universidad Tecnológica de Singapur Escuchá Creó un dispositivo Que partió de una hermosa idea Comunicarse con las plantas Y saber cómo están ¿Eh? ¿Voy de nuevo? ¿No escuchaste nada? ¿Viste que hablábamos De comunicarnos con animales O con plantas? Sí Bueno Una Universidad Tecnológica de Singapur Creó un dispositivo Para comunicarse con las plantas Y saber cómo están Qué sienten Qué necesitan Jodeme O yo puedo hablar con mi lapacho O yo ahora voy Cada tanto hablar con el lapacho El dispositivo está creado Para aquellas plantas Carnívoras Como aparece ahí Pará, pará, pará No me eches más agua Por favor Pará No, pero son carnívoras Son carnívoras Estos necesitan agua igual Sí Estoy de acuerdo Dame un pedazo de queso No, tampoco Eh, no preparaste la picada Vieja Dame de comer Así que bueno Comunicate con tu lapacho Cherepi Avísame cómo te va Otra vez milanesa No, loco Otra vez Vamos con la noticia Que sigue Esta No tuvo mucho éxito Pero bueno Suele pasar ¿Qué es esto? Algunas pegan Otras no Esto es Rusia Todo lo que hacen en Rusia Llama la atención A mí me atrae particularmente Es un país muy grande Mucha variedad de gente Están un poquito piruchos Cientos de entusiastas Yo tengo que ir ahí Esquiaron Pero la particularidad Que tuvo este festival Es que lo hicieron todos En ropa de baño Y había cero grados En la localidad Uy, mira Esa está temblando de frío De casnalla poliana En Sochi ¿Te acuerdas que Sochi Era una de las sedes del mundial? ¿Sochi? Sochi Sochi en Rusia Pero además Sochi es una de las sedes Del mundial de ¿De qué? De Juegos Olímpicos en nieve Ah, ok Los Juegos Olímpicos de invierno Ahí apareció Inventaron ese juego ¿Te acuerdas? De Que era una estupidez Que era como Jugar Que se raspa Sí, es una especie de Ay, no me acuerdo el nombre ¿Cómo se llama ese juego? Que vos le pegabas una A una cosa así Como si fueras las bochas Y vas frustrando Así Eso Ay, no me acuerdo el nombre No me acuerdo Pero bueno Este festival se llama Vogel Wogel Y se celebró en Rusia Y tuvo esa particularidad Todos Todos En ropa de baño Miraza se va a tirar al agua No No hace cero grados Y después aparece Putin Señora ¿Por qué Putin es presidente de eso? Porque claro La gente ama esas cosas Y lo aman Y lo aman a él Lo aman, sí Batieron un récord Y estaban todos En ropa de baño Y los queremos Y así cerramos Las 5 de laucha No Perdón Aparte Otra cosa ¿Qué querés? ¿Que vayan a las playas De Rusia? Claro Que no hay ¿Cómo no va a haber playas En Rusia? Ahí están En esas Ahí Se la bancan tanto Y lo hacen en invierno Ahí donde hace más frío Vamos todos Por eso Putin Por eso Putin es Gardel ahí Porque a la gente le gusta A veces los rusos Mirá como me banco el frío Te va a agarrar pulmonía No importa Vos si ves en detalle El video igual Hay algunos que no cumplieron Sobre todo los que están filmando No cumplieron con el requisito De ropa de baño Tienen frío Ah bueno Perdón No veo un solo barbijo ahí Bueno No, eso ni hablar Está todo vacunado Tiene todo el Sputnik Todos vacunados Todos vacunados Hablando de vacunados Sí Te voy a agregar una foto Ah dale Cerra la voz Cerra la voz Sexta Uy no ¿Quién es ella? ¿La conocés? Hola Siento que estoy poniendo La tele Siento que prendí la tele Antonella Belén Del Monte 24 años Martín ¿Quién es? Es una modelo Que se presentó En Buenos Aires En una localidad De Buenos Aires Cuyo nombre Ahora no recuerdo Creo que es En el hospital provincial Héroes de Malvinas En Merlo Se presentó Y se inscribió Como personal de salud Y presentó Un certificado Aparentemente falso Y se vacunó Según trascendió La joven Tenía más de 11.000 Seguidores En su cuenta de Instagram Un montón Que con el correr De las horas Tras conocerse la noticia Superó los 15.000 Bien Tiene su domicilio legal En el departamento de Merlo Y según publicó el portal Es hija de una empleada Municipal de Merlo Un éxito Que le habría facilitado El tema Creció como Fijate que paradójica Creció como Influencer Si Lo estaba por decir Y me lo dice La productora también Tenía una relación Con Cristian U Vos me dirás Quien es Cristian U Cristian U Me estás jodiendo Famoso de Gran Hermano El primero El primero En autonominarse Autonominarse Si Batió un récord La fulminante No 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 Era A quien le decís La fulminante Cristian U A mi A mi mismo Se autonominaba Increíble Y bueno Creo que fue Ganador de Gran Hermano Perdón Seguí con tu noticia No sé No sé Pero era la novia De Cristian U Esta chica Esta chica Tenía una relación De todas maneras Yo Hay que Yo voy a hacer Una machiruleada Si ya la estás haciendo Si Beba me está escuchando Probablemente me insulte Pero digo Te podés negar A vacunar a esta chica Se presenta ante ti Y te ¿Cuánto demoras En aflojar? No sé Te bebote así ¿Cuánto demoras En vacunar? ¿Qué sé yo? ¿Eh? Igual Si es mi hija No paro No paro De meterle chirlos Hasta que Hasta que entienda Que no corresponde Vacunarse Cuando no corresponde Se vacunó Se vacunó Hay punto ¿Eh? Ya ahora tiene un montón De seguidores Le está dando más seguidores Bueno Pero es un viejito Menos Con vacunas Y bueno Después seguimos Con otro tema Que es muy Este Mucho más interesante Pero no está Para las 5 de la ucha Que era el tema De hacker Whatsapp Voy a cerrar Con un hermoso mensaje Que me mandó Daniel Basile Que dice No hay nada más triste Que hablar con un sauce Yolón El mejor cierre Para las 5 de la ucha Del día El miércoles Gracias Daniel Gracias Colo